... Antes vivía permanentemente angustiado, con una sensación de desamparo e inseguridad. Su seguridad debe levantarse sobre vasos fuertes, fuertes como la seguridad que entrega Cruz del Sur con su sólido respaldo, sus eficientes inversiones y reaseguros, su compromiso de cumplir. Ahora, la solidez de estas bases responde por mi seguridad. Seguros Cruz del Sur dan confianza.